Vamos a establecer nuestro contacto directo con el analista internacional, Patricio Justo. Tengo a usted, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿En qué situación estamos hoy? En una situación muy crítica, donde el avance de Rusia hasta ahora ha sido dentro de lo previsto, desde el punto de vista de los objetivos militares de Putin. Y con una resistencia, por supuesto, muy fuerte, muy importante, heroica, podemos decir, de la ciudadanía ucraniana, pero que en esta tremenda disparidad de fuerzas, por supuesto que no es suficiente. Y si Rusia no ha avanzado más, en mayor parte es porque todavía no ha querido. Por ejemplo, esto de habilitar los corredores humanitarios, tiene que ver con que la negociación no está del todo cerrada, afortunadamente hay diálogo entre las partes, pero Rusia ha sido claro, no pararemos hasta cumplir nuestro objetivo final. Entonces, en ese sentido, si no hay un cambio de posición de Rusia, lo que vamos a ver, lamentablemente, santo, es más destrucción y más muertes en los próximos días. En definitiva, los objetivos finales de Rusia son, no a la OTAN en Ucrania, Crimea, la posesión de Crimea, decididamente, y la desmilitización de Ucrania. Claro, esos son los objetivos del ultimátum que da Putin previo al inicio de la guerra. Ahora hay un objetivo adicional que es el derrocamiento del actual gobierno. Eso no estaba en el ultimátum de Putin y se ha sumado como parte de sus objetivos. Quizás eso es lo único en materia de la negociación, le diría santo, pero Putin ha sido muy enfático, directamente insultante contra el presidente Zelensky y sus principales aliados. Así que es muy probable que Putin tampoco resigne ese objetivo. Putin quiere por escrito que Ucrania no se va a adherir a la OTAN, quiere la desmilitarización y desnuclearización de Ucrania. Y esto que agregaba, el derrocamiento de este gobierno, probablemente con el objetivo, desde ya, de poner algún presidente o algún dictador prorruso, porque se entiende que solo desde las Fuerzas Armadas, Putin podría lograr extraer a alguien que ocupe esa posición. Ahora, lo cierto es que es difícil el diálogo, por más que lo proponga el presidente Ucrania, ¿no? Digamos, desde el punto de vista concreto. Alguien que... Por supuesto. De insultarlo, de querer que se vaya, de querer un golpe, es casi una tarea imposible. Por eso le digo que, si bien quizás es el objetivo más blando, entre comillas, hoy parece también muy difícil. Y como usted dice, el diálogo en medio de los bombardeos no es un diálogo real. Y tampoco un diálogo realizado en un lugar que no es neutral, como Bielorrusia, que es un protectorado de Putin, es el principal aliado en el marco de esta invasión. Así que, todos esos condimentos, lamentablemente, generan más decepción y pesimismo que la posibilidad de otra cuestión. Macron también fue claro. Creo que se viene lo peor después de este diálogo que tuvo el con Púzpilo. Esto, ahora se viene lo peor. ¿Qué significa? ¿La ocupación de Ucrania? Significa que Putin no está dispuesto a frenar su avance militar hasta tanto y cuanto no se concreten esos objetivos. Incluso en el marco de un diálogo que está abierto, como vimos, pero no va a frenar. Entonces, eso es lo peor. Lo peor es más muerte porque, a medida que, obviamente, las tropas toman posesión de las grandes ciudades, las batallas son más encarnizadas y más letales. Entonces, yo creo que a eso se refiere Macron con que viene lo peor. Y, por supuesto, no podemos soslayar, lamentablemente, también, que acá estamos en el marco de una potencia nuclear, como es Rusia, que ya ha dicho que está dispuesta a usar la disolución nuclear. Esto no sucedía desde, digamos, desde que Rusia es una potencia nuclear. Esto nunca había pasado. Así que tenemos que estar en alerta también, sobre todo por eso, y esperemos que la diplomacia no se rompa. Por más tenues que sean las líneas de negociación, tenemos que estar todos expectantes de que eso no se termine de romper, porque ahí sí estaríamos en una situación mucho peor. Patricio, cuando hablamos de Vladimir Putin, ¿frente a quién estamos? Porque es un hombre que tiene adelante la posibilidad de apretar un botón. Sí, estamos frente a un hombre que está hace 20 años en el poder de una superpotencia militar y nuclear, como es Rusia, y eso no ha sido casual. Él ha sobrevivido, por supuesto, con mucha crueldad, en muchos casos persiguiendo, encarcelando opositores, con una fuerte represión interna, pero que ha sido muy hábil internacionalmente para sostener su posición, y él siente que ahora está definitivamente amenazado. Él se siente acorralado. Él lo dijo, lo advirtió, en eso, digamos, Occidente no se puede sorprender. Él desde el año 2007, cuando da su célebre discurso en la conferencia de armamento de Múnich, dice las mismas cosas que pone en el ultimátum que fue desoído meses previos a esta invasión. Y ahora definitivamente se siente acorralado. Y eso hay que sumarle que él internamente está en una posición más débil porque la economía rusa no está en un buen momento, muy afectada por la pandemia, y amenazada por un creciente movimiento opositor. Esto también es una suerte de fuga hacia afuera, también en ese sentido. Patricio Justo, le agradezco su gentileza. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a más noticias ahora.